Por una noche Por una noche contigo Daría todo mi resto Cuando te miro pasar Me vuelve loca tu cuerpo Que no te debo querer Que eres un pan carajero Amor no tengo la culpa Amor no tengo la culpa De que me guste lo bueno Si por querer como te amo Me sentenciaran a muerte Como último deseo Quiero en mis brazos tenerte Para besar tu boquita Tendido sobre tu vientre Quiero entregarte mi amor Quiero entregarte mi amor Y amarte hasta que reviente Como me gustaría morir así Si por querer como te amo Me sentenciaran a muerte Me sentenciaran a muerte Como último deseo Quiero en mis brazos tenerte 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 Quiero en mis brazos tenerte